Tú que viene Espérate 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 A ver Ponía a infligir Mucho menos daño Vamos a intentarlo Ah, tal vez Aunque yo pondría Un modo guardado En esto Impresión finalizada No me pongas el tutorial otra vez Gracias ¿Lo voy a tener que matar a tiros o qué? Maldita sea Muy bien Tendrás que encontrar el modo de reactivar la energía Sí, estoy buscando ¿Ves? O sea Salen mucho más a cuenta hacerla así Bueno, es que era Juegazo Pero ha salido Ha salido rotete, tío Ha salido rotete No es tanto como la gente dice ¿Vale? No es tanto como la gente dice Pero Tiene bajones Vale, tenemos dos inyectores Sí, o sea No es pa' tanto No es pa' tanto Sí Salió Hoy Concretamente Pero no te vas a engañar Para lo que uso el GAR Prefiero tener vida Me venía con la gráfica, tío Me vino con la gráfica Está cerrado Ok Ok ¿Hay algo para conectarlo en algún sitio Y no lo he visto o qué? Ok Vale, ahí arriba Sigo diciendo lo mismo Para lo que uso el GAR A menos que le den un uso Y luego me arrepienta Prefiero tener full vida Vale Y aquí hay otro La puerta no se abrirá Hasta que la energía termine un ciclo Prepárate para pelear Eso estaba esquivado Y aquí hay otro Y aquí hay otro Más Y aquí hay otro Víde Y aquí hay otro Y aquí hay otro Y aquí hay otro ¡Suscríbete! Se puede hacer la guarra Se puede hacer la guarra, gente Se puede hacer la guarra ¿Están muertos o no? Esa ha sido Muy injusto Menos mal que se puede cancelar ¡Jole! Muy buena gente que se ha esperado ¡Ah! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube de nuevo! Tutorial de cómo ser torero ¡Exactamente! Pínchate rápido ¡O, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No paréis de golpear! Oh oh Ah hola Subi subi Busca la sala de control Tendrás que rotar la estructura para llegar a la celda Vale Espérate un momento Que ahora estoy en modo farming Simulator ¿Vale? Resumen del Resumen del Directo Oh oh Si No me escondo Resumen Dolor Pinche Te hijo de puta Si También Es que no sabía si estaba muerto Es para arriba Y yo tomamos así Una mejor No tenemos No tenemos pasta ¿Vale? ¿Vale? Hasta que no tengamos esta mejora Realmente Pero se guardo Aunque Se autoguarda super rápido O sea ¿Ves? Se guarda super rápido En verdad No hace falta Guardar cada dos Segundos Y hay un montón Y hay un montón de autoguegos guardados O sea Si se corrompe una partida En verdad Hay como cuatro Vale Vale ¿Esto qué es? Vale Inventario lleno Inventario lleno ¿Pero qué es? Convertidor de energía Vale Esto es para venderlo Solo para venderlo Unidad conectada Ahora Una mejora de De inventario Toguapa No tendremos A lo mejor me arrepiento De no mejorar la pistola Más tarde Es posible Pero por el momento Mi arma favorita Está siendo Pulsa el botón Central del botón Para realizar un ataque Cuerpo a cuerpo potente Los ataques Cuerpo a cuerpo potente Tardan más en prepararse Pero infliguen más daño Pueden alcanzar A varios enemigos Y hacen que retrocedan Mucho más Vale A ver Normal O sea La adrenalina Y Y el miedo El miedo Que tiene que tener Una persona Con Esto Vale Hostia Un homúnculo De esos Tío Toro Toro Ah bueno ¡No! Es que me quiero cargar al gordo primero Porque ese me ataca desde lejos ¿Hola? ¡No! 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 ¡Dale! ¡Lo he encontrado! ¡Funciona! ¡Bien! ¡Llego enseguida! ¡Elía, seguro que esta es la correcta! ¡Sácame de aquí! ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué cojones está pasando? ¿Sabías que era ella? ¿Buscábamos a esta tía? Mira, solo sabía que era alguien que podría ayudarnos, ¿vale? ¿Y por qué iba a ayudaros? Llevo aquí media vida. Lo sé todo acerca de este sitio. Puedo llevarlos a la gana. O sea que tú podrías hacer bajar una nave y él podría sacarnos volando. Podemos lograrlo. Solo tenemos que colaborar. Gracias. Prefiero probar por mi cuenta. ¿Pero te puedo dar un consejo? No confíes en él. No es lo que parece. Alenda. Tierra de emergencia en un número. ¡Lías! ¡Te lo juro, Jacob! ¡No tenía ni idea de quién era! Pensaba que lo sabías todo de este lugar. ¡Sí, yo también! ¿Y ahora qué? Ahora estarás atrapado ahí hasta que la celda se acople. Lo que significa que yo puedo subir al tranvía, pero tú no. Una sorpresa. No, no pasa nada. Necesito que vayas al reciclaje, ¿vale? ¡Contacta conmigo cuando llegues! Transferencia de datos completos. No iba a ser tan rápido, ¿no? Espera. ¿Qué cojones es eso? ¡Es una ayudita! ¡Te vendrá bien! ¡Tú confía en el plan, ¿vale? ¡Nos vemos pronto! ¡No! ¿Vale? ¡Tú confía en el plan! Eh... Sí. De hecho, técnicamente ya lo es. Acabo de ver algo muy pequeño moverse ahí. Eso ya no me hace tantas jajas. Voy a llamar al tranvía. Tendrás que escabullirte. ¿Por dónde has venido? Busca la ventilación de la esquina opuesta. Hombre, esto es una cárcel. Aquí sí que no hay excusa como en Dead Space porque era un sitio en plan donde vivía gente. Aquí no hay excusa como para que hayan niños. Esa es una cabeza. Ah, bueno. A ver. Una cabeza era, pero no del sitio que me esperaba. Las cosas como son. No lo sé. No lo sé. ¿Qué mierda suena? ¿Qué fue eso? ¡Eso está en inglés! Vale. Pinchate que te mueres. Yo juraría que me ha dicho que vaya por el otro lado, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El juego nos ha mentido Le he disparado tres veces a la cabeza Que es lo que te da tiempo Ese compa ya está muerto Y si le tiramos No No vamos a morir, verdad vale, el sigilo no es una opción entonces, ¿cómo mierda ¿cómo mierda hacemos esto, gente? no, es lo primero que he probado ¿le puedo hacer un wombo-combo de estos o qué? yo he llegado otra vez, contacta conmigo cuando llegues al punto de control ha funcionado ha funcionado he dicho, pues si no lo puedo matar, pues salgo corriendo a ver si cuela una última cosa, ahí dentro hay una trampa para impedir que nadie se fuge